A ver esa palpita Llevo dorado, recién tejido, que acerco en negro Me consta en un gallo Desde esos años, dos días y siete, recién cumplido Llevo dorado, el mío Vuela, cuida, duerma tranquilo, mi dulce niño Vuela, vuela de un alto que no te alcance Vuela que no te alcance, encuentras de marrón De esos que solamente tiran el carro Ocho cuarenta, hay que borrarlo Vuela, vuela soñándote en el día Ojo toda la dicha del merecido Esas que en las revistas te dan envidia En la semilla, en la perdida De mi desnuda Cuerpo helado, desvergonzado Llamado, enamorado Pero dos centavos El mismo juez que te ha condenado Supermercado Nada de besos, placer y goza Por unos pesos, veinte ventanas Cerca del puente, muy poca luz Panamericana Vuela, vuela bien alto que no te alcance Vuela que no te alcance No hay tres de marrón Esos que solamente tiran el carro Ocho cuarenta, hay que borrarlo Vuela, vuela bien alto, palomería Vuela, vuela si quieres cambiar de vida Vuela, vuela, vuela que la noche cubra tus días Paloma mil Paloma, mirita Y mi seriedad, paloma mía.